¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¿Cómo le va, señorito? ¿Cómo están? ¡Muy buenas! ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos, por supuesto! ¡Bienvenidos nuestros amigos aquí en el estudio y bienvenidos ustedes! Miles de personas, gracias a nuestro WhatsApp, nos han pedido el tema a través de las redes sociales. Por eso hoy, aquí en Doctor TV, le diremos qué es, qué cosas la agravan y cómo tratar la rosácea. Y para eso, hoy día nos acompaña la doctora Katherine Pérez Willis, dermatóloga de la Clínica Continental. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola, Katy! ¿Qué tal? ¡Mil gracias! ¿Qué tal, Martín? ¡Qué bueno verles! Uy, nos han pedido un montón de veces tocar este tema. Lo hemos hecho. Pero todavía hay un grupo de personas que no entiende la magnitud de este problema. Me imagino. Yo me imagino a esas mujeres que toman un poquito de alcohol, se ponen rojas, se estresan, se pone usted roja. Entonces, ese tipo de problemas no los solemos entender, pero es que nuestra piel manifiesta todo tipo de emociones. Y la rosácea ahí nos traiciona. Nos traiciona. Vamos a ver los grados de rosácea. Señor, esto puede comenzar como por ejemplo acá nosotros ahora, hablando en público con usted y nuestra piel refleja ese nerviosismo. Entonces, nuestra piel no solo nos cubre, está viva y lo demuestra. Algunas personas lo demuestran en exageración. Vamos a ver. ¡Adelante! Tenemos un grado 1 de rosácea. Aquella persona que cada vez que tiene que hablar en público se pone nervioso, comienza a transpirar, que toma un poquito de alcohol y comienza a tener unas pequeñísimas arañitas vasculares y un enrojecimiento del rostro. ¿A quién no le ha pasado que esté en una reunión con su familia y todo el mundo le pregunta, ¿y por qué esta roja has tomado demasiado? Y no es que ha tomado demasiado, simplemente es que es una manifestación incipiente de su probable rosácea. Así es, una probable rosácea en grado 1. Por ejemplo, acá, rosadito, suave, pero esto empeora si es que no se trata rápidamente. Tenemos un grado 2. Imagínese usted que a esto se le agrega un enrojecimiento más moderado como esto. Y luego... En estos casos, por ejemplo, es aquella paciente, imagínese señora, que todo el tiempo tiene la cara roja. Todo el tiempo. Y todo el mundo cree que se ha echado demasiado rubor y nadie entiende por qué. Eso puede ser una rosácea grado 2, un eritema persistente. Un grado 3. Miremos, por favor. Ya es casi un tono mucho más oscuro, yendo hacia el morado más que al rojo. Esto ya es estéticamente muy, muy incómodo para aquellos pacientes. Ya aquí el paciente tiene que darse cuenta de lo que tiene y tiene que tomar cartas sobre el asunto de todos modos. Y existe otro que viene a ser el grado 4. Acá ya tanto ha ido el agua a un monte, o sea, si no se ha hecho nada, tanto está el agua en el cántaro que termina por romperse. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Que acá ya la piel reaccionó. Reaccionó y tenemos una reacción inflamatoria bastante severa. Eso sabe, doctor, se ve mucho en aquellos hombres porque los hombres esperan hasta el final. Cuando tienen la nariz muy hinchada, muy grande, no entienden por qué. Esto es una rinofima y tiene que darle tratamiento porque la rosácea está demasiado avanzada. De acuerdo. Vamos a ver qué cosas detonan la rosácea. ¿Qué es lo que la produce? Sí, acompáñame, doctora, por favor. Vamos a ver. Katy, hay dos cositas importantes. Primero, que cada persona es individual. Entonces, no lo que a uno le hace bien, a otro le tiene por qué hacer bien. Hay personas que simple y llanamente, por el hecho de ponerse nerviosos, ya genera una reacción. Así es. Vamos a ver. Nosotros vamos a notar que aquellos pacientes que están con mucho estrés comienzan a tener manifestaciones en el rostro. Se les puede poner primero lo que es un enrojecimiento en la zona de la frente. Bajo estrés, comenzamos con la frente. Y tenemos todo el área roja. Imagínese usted. De acuerdo. ¿Qué más podemos tener? El área característica de la rosácea, las mejillas y la naricita, como podemos observar aquí. Y esto se ve sobre todo cuando hay agentes agresores, además del estrés. Hay estrés, cosas calientes, doctor. Exacto. Por ejemplo, el sol. A las personas que tienen una piel sensible, si la sometemos a un castigo como el sol, va a brotar mucho más y más rápido. Y tenemos una tercera zona. A ver. Por ejemplo, el mentón. Abajo. Aquí abajo. Entonces, son las tres áreas de mayor afección en lo que es la rosácea. Hay algunas cosas, y lo mencionaste al comienzo. El alcohol. El alcohol es un potente vaso dilatador. Así es. Recordemos que la rosácea se va a dar por este crecimiento anómalo, anormal de los vasitos. Y el alcohol los vuelve más gruesos y entonces tenemos la manifestación del enrojecimiento. Ají. ¿Quién no se ha puesto rojo por comer ají? Y estas personas que están con la rosácea, está totalmente contraindicado el ají. Y eso deben de conocerlo, porque a veces no cuidan la dieta y esta es una parte importantísima de ella. Junto a esto, los condimentos, ajo, cebolla, ají, comino, mostaza, todas esas cosas empeoran la rosácea. Tome nota. Algunas bebidas calientes también. Bien, esto da una sudoración. Cuando alguien toma un tecito caliente, no te pones rojo. A la persona que tiene rosácea le hace mucho más efecto este efecto secundario. Aquellos pacientes que les encanta tomar café, té, no pueden tomar bebidas calientes y mucho menos eso, por si acaso. Y acá, esto para todo el cuerpo. Hemos recomendado muchísimas veces. No se duche con agua hirviendo. Agua tibia es más que suficiente. Para entender qué es lo que pasa por debajo de nuestra piel, tenemos una animación. Acompáñenos, por favor. Doctora Pérez Willis, acá hay una niña que aparentemente, así nomás de mirar esta foto, ya estamos diciendo, esta niña está predispuesta a la rosácea. Dentro de su piel están habiendo ciertos cambios. Como por ejemplo, vamos a notar lo mencionado, sus vasitos comienzan a dilatarse, se ponen muy grandes. Y es debido a esta gran dilatación de los vasos que se va a manifestar a nivel de su piel este enrojecimiento. Y podemos observar, por ejemplo, las pequeñas telianjectasas, arañas vasculares. Como la piel de nuestra cara es delgadita, los vasos sanguíneos que hay debajo son los que manifiestan esta coloración roja. Y si la dejamos, la piel cambia. La piel cambia y miren cómo crece la nariz. Más claro, no puede haber. La nariz comienza a engrosarse, la piel se ve rara, con muchos bultos y eso también es antiestético. Entonces, podemos darle una solución a esto. De acuerdo. Lo único, hay que ir a tiempo. Tenemos un video y un testimonio de la señora María. Adelante con el video, por favor. Aunque haga cualquier cosa por ocultarlo, no puedo. Siento las miradas de la gente todo el tiempo sobre mí. Ya no quiero ni salir a la calle, porque a donde vaya, sé que todos me mirarán como si los fuera a contagiar. Soy María Elena Zúñiga, tengo 53 años, sufro de rosácea. Todos hemos sido testigos a través de este video de cómo es que la gente reacciona ante algo que no le parece, entre comillas, normal. Eso, señora, es bullying. Tenemos el testimonio aquí en el estudio y además un inicio de tratamiento de la señora María. Muchísimas gracias. Señora María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a hacer este bloque que estoy segurísimo va a ayudar a muchísima gente. Cuéntenos, ¿cuándo ha sido esa última situación que a usted la puso con una sensación de la cara así y que le causó molestias? Doctor, yo empecé con este mal en el año 1997 y sufrí mucho con esta rosácea. Ahora se me exacerbó demasiado, demasiado al grado 3 que verdaderamente yo tenía esta vergüenza, porque la gente me observaba mal, me miraba mal, como si yo fuese a contagiar con esta enfermedad, ¿no? Y la verdad no sé, es algo que no se contagia porque es algo de la piel de uno mismo. Tenemos que aclarar desde acá ahora a usted. La rosácea, señora, puede llamar la atención. No es contagiosa, para nada. Al contrario, es una condición inherente de cada persona. Si tienen ustedes padres que tienen rosácea, es muy probable que los hijos también sufran de rosácea. Es algo que se puede heredar genéticamente. Entonces hay que tener ciertos cuidados cuando estos niños tienen sus primeros años de vida. Perfecto, evaluamos el rostro. Si evaluamos el rostro de la señora María, vamos a notar claramente cómo es que tenemos los poros bien dilatados, bien abiertos. Y en esta esquina podemos observar también esta venita, esta telangiectasia que podemos presentarla, por lo cual se llama telangiectasia nasal o en la nariz. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las técnicas para recuperar estos casos? Hay que decir que al ser una condición inherente de la persona, muchas veces uno no encuentra cura. Lo que encuentra es manejo. Y ahí es donde tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Así es. Nosotros vamos a dar tratamiento de la señora. Tenemos dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es netamente para lo que son las arañitas vasculares, por ejemplo. Es que podemos observarlas a nivel de la nariz, por ejemplo. Entonces aquí aplicamos un tipo de láser que exactamente ataca a esas arañitas vasculares. Entonces vamos a observar cómo es que vamos a ir disparando estas venitas y van a ir desapareciendo. Pero esto duele un poquitito. Es un poquito fastidioso. Es un poquito fastidioso. Doble muy precioso, por favor. Acá tenemos. Exacto. Ahí hay una arañita justo. Un poquito más grande y entonces podemos dispararla directamente y miremos cómo desaparece automáticamente, ¿no? Esto es un tratamiento directo para las arañas vasculares del rostro. Entonces tiene una solución las arañitas para que no se vean rojitas y desagradables. Luego esto es como una quemadura superficial. Así es. Se pela y debajo ya no aparece eso que aparecía. Este es un tratamiento. Me parece que tenemos otro tratamiento. Tenemos un segundo tratamiento para aquellas pacientes que están todo el tiempo con la cara roja, que me dicen, no sé, parece que tuviera demasiado maquillaje. Hay un tratamiento para este eritema, para el flusho imperfiscente. Entonces este ya es otro tipo de tratamiento, el cual llamaremos luz pulsada intensa. La luz pulsada intensa vamos a ver que se maneja de otra manera diferente porque la manejamos como una eritrosis. Esta no es una quemadura, sino que esta luz tiene afinidad básicamente por la cantidad de vasos que tiene alrededor la piel y va a ir atrapando ese enrojecimiento. Entonces cada vez que disparemos vamos a ver una mejoría en la piel. Vamos a aplicarle a ella un gel para proteger la piel y vamos a hacerlo en esta zona de acá. Este es un conductor para que no fastidie a la hora del tratamiento. Ella va a sentir como si fuera... ¿sabe cómo se siente, doctor? Como un latigazo. Vamos a este lado también. Ambos lados. Y vamos a empezar el tratamiento ahora mismo. Una luz que va a salir a través del equipo, ¿verdad? Muy bien. Señora, le voy a poner acá disculpe. Listo. Y nosotros cerramos los ojitos. ¿Sí? ¿Quieres usar tus... esto yo puedo ponerme un poquito para acá? A ver, doctor. Para que sea by the book. Ya. Entonces, aquí vamos. Vamos a empezar el tratamiento. Señora, va a sentir una sensación de un latigazo. No es nada. Para que se asuste. Y adelante. ¿Sí? Ajá. ¿Qué tal? ¿Alguna molestia, señora? No. Va a sentir como un latigazo, pero es básicamente eso, ¿no? Y vamos avanzando en todo el rostro para ir produciendo este aclaramiento de la piel. La señora va a ver mejorías en el rostro conforme vayamos avanzando el tratamiento a partir de la primera, segunda sesión. Y además, siempre recordando que esto tiene que ir de la mano con un tratamiento médico llevado por su dermatólogo. Es una condición médica que requiere tratamiento. ¡Listo! Muy bueno. ¡Gracias por ver el video!